Luego de varias semanas pidiendo regresar a la asamblea, he logrado lo que quería, un salario fijo y una oficinita. Los desastres naturales y las oportunidades de hacer las cosas bien son cosas de todos los años. No hay manera de que este país se prepare para un evento como este, mientras que los políticos sigan haciendo este tipo de acciones. Y hablo de lo independiente, por supuesto. Los políticos estamos para sumar buenas acciones, para recoger a los que están pasando la mal, y hacer todo lo que podamos para sacar provecho para todos, obviamente. También es importante reconocer y darle un chotín a los que lo están haciendo bien. Primero a los panameños que están ayudando, al compa Mayer también, que lo dio todo, pero hasta para otro distrito. El compa lo está haciendo muy bien, de manera honesta, desinteresada, sin que esté preparando una carrera presidencial ni nada. El chotín para el compa. Bien ahí, pelado. Y por eso si uno quiere hacer las vainas bien, uno tiene que darle chance, el ojo. No es justo que vengan ahora a empeñar la buena labor del gobierno, loco, con detalles que no ayudan a nada. Que bueno, a veces se puede hacer política con los desastres naturales. Bueno, eso es una casualidad, son cosas que pasan así casualmente, furtivas. Pero de todo, el más sufrido soy yo. Así como lo escuchan, esta inundación ha sido un momento muy difícil para mí. No solo porque pedí mi plata en los uniformes que tenía para los desfiles, sino también por mi negocio. Ya que yo tengo un emprendimiento, una imprenta, se llama Rataprint. Quería imprimir todos los t-shirts, la bolsita esa que decían de que la ayuda llegaba con paso Murphy. Gracias al honorable representante, loco. Y ahora me mandaron a parar todo eso, porque si la Pro va a repartir las donaciones. ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué hago yo con los t-shirts? La gorra y la bolsita esa para repartir las donaciones que iban con el mensaje Pretty y que se acuerde quién le dio la donación. Todo esto es un paso atrás en la economía, en mi economía. Ahora yo qué hago con todo ese poco de vaina, ya no me va a tocar el presupuesto y la partida, loco. Y quedo con la cuenta del mes de noviembre de la imprenta, más partida todavía. Las tragedias y el dolor siempre han sido el mejor momento para sumarlo. Y ahora no quieren quitar esto, no puede ser, loco. Hay que estar vivo en el área, para que no vengan los independientes a robarse el show. Siempre recuerden el mensaje más importante de lo que pasó en las garzas. Es decir, las oportunidades no se aprovechan, se van a perder como la comida que iba adentro de esa cajeta. Yo soy Pinky Soto y estoy vendiendo suéter, loco. Hagan sus pedidos ahí al día, loco. Ayúdenme ahí para recuperar la imprenta, loco. Ayuda.